Será un punto determinante para la instalación de la CISI en nuestro país. Steven Vázquez nos presenta el reporte. Gracias compañeros, que gusto saludarles allá en el set principal, en compañía en este momento, del abogado Javier García. Importante el tema del fiscal general. Esta elección que, por supuesto, tendrá mucho que ver con la política. Hablando en este caso de las ideologías, las supuestas alianzas que se han venido sonando en los últimos meses, ¿qué influencia podría tener el abogado en todo esto que se ha venido dando en el entorno político en esta elección del fiscal general? Muy buenos días Steven. Bueno, no podemos desconocer en primer lugar que el Congreso Nacional es un poder del Estado evidentemente político. Se encuentran concentrados todos los que son las fuerzas políticas del país y el Congreso Nacional es quien finalmente tiene la palabra para seleccionar al fiscal general de adjunto. Como todos conocemos, últimamente se han establecido ciertas matrices de evaluación para poder llevar a cabo los procesos de evaluación y que puedan finalmente ser correctamente evaluados lo que son las aptitudes, los conocimientos, las características y el perfil que tiene que tener un fiscal general de adjunto del país. Entonces, ¿qué se espera? Bueno, aquí lo que se espera Steven es que sea una elección lo más transparente posible sin ninguna injerencia de ningún tinte, ¿verdad? Se supone que político, que económico, pero no podemos desconocer, como le decía al inicio, ¿verdad? Que al final lo que es la política de vernácula se inmiscuye, ¿verdad? Y se involucra a la hora de la toma de estas decisiones importantes del país. Ahora bien, ¿qué podría determinar la elección de un fiscal general? Hablando a nivel internacional, ¿tendrá que ver también con los acuerdos y los parámetros que establece la SISI para poder venir a nuestro país? Sí, totalmente. No podemos desconocer que el Ministerio Público es una institución fundamental para lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho de un país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es quien tiene el monopolio de la acusación penal, según la Constitución de la República, ¿verdad? Y una de las labores importantes del Ministerio Público, pues, como todos sabemos, investiga y posteriormente acusa. Y esto lo que hace es trabajar, ¿verdad? El Ministerio Público, en conjunto con el Poder Judicial, debe trabajar para conseguir esas sentencias firmes condenatorias hacia esas personas que han sido involucradas en delitos, ¿verdad? En flagelos contra la población, como la sobrevaluación de mascarillas, el robo millonario del Seguro Social y todo este tipo de cosas. Y al final se va a medir la cantidad de sentencias condenatorias firmes que tenga, ¿verdad? Y que logre obtener la Fiscalía como ente acusador. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Disminuir lo que son los índices de impunidad, combatir la corrupción. Entonces, lógicamente, pues, sí tiene una íntima y estrecha relación con lo que es esto de la CICI que se ha venido mencionando. Y no lo dudo que van a trabajar en conjunto, ¿verdad? Sin duda que palabras del abogado Javier García en este caso, hablando sobre todo en la influencia que se tiene la elección o que se tendrá en la elección de esta figura nacional, que podría inclusive, ven ustedes, tener un impacto internacional, cómo cumplir algunos de los parámetros que podría la CICI establecer para su llegada, su instalación en nuestro país. Porque básicamente lo que entendemos aquí, abogado, es que al no haber un poder investigativo y luego ejecutivo hablando legalmente, pues, de nada se puede estar trabajando en investigaciones de pesos si no tienen la última consecuencia, que en este caso es el marco legal. Con esta información, compañeros, retornamos con ustedes.